Hace tiempo que no te he encontrado yo a ti Empezó este mundo a girar para mí Con el tiempo me di cuenta que no eres para mí Las olas regresaron a mis pies otra vez Con tu mirada y tu sonrisa me enamoré de ti Pero tú nunca sabrás lo que yo siento por ti Hace tiempo que no te he encontrado yo a ti Empezó este mundo a girar para mí Pero ayer te encontré y se escapó un suspiro de mi corazón Y de nuevo mi mundo es tarde Regresó mi amor, regresó mi dolor Regresó lo que dejaba en mi corazón Hoy mi mundo es tarde, estoy perdida otra vez Tus ojos solo tienen mi solución Regresó mi amor, regresó mi dolor Regresó lo que dejaba en mi corazón Hoy mi mundo es tarde, estoy perdida otra vez Tus ojos solo tienen mi solución Amor Con tu mirada y tu sonrisa me enamoré De ti Pero tú nunca sabrás lo que yo siento por ti Hace tiempo que no te he encontrado yo a ti Empezó este mundo a girar para mí Pero ayer te encontré y se escapó un suspiro de mi corazón Y de nuevo mi mundo es tarde Regresó mi amor, regresó mi dolor Regresó lo que dejaba en mi corazón Hoy mi mundo es tarde, estoy perdida otra vez Tus ojos solo tienen mi solución Regresó mi amor, regresó mi dolor Regresó lo que dejaba en mi corazón Hoy mi mundo es tarde, estoy perdida otra vez Hoy mi amor, regresó miанию